La actual coyuntura que vive el país, otra vez con intentos de desestabilización, con amenazas, con pretextos. Si bien el tema del censo no es político, hay algunos actores políticos que intentan politizar este tema, es más, sin haber asistido a las reuniones que ha convocado el gobierno central, donde el Consejo de Autonomías, ya ellos plantean y determinan la ampliación de este importante censo para el 2024. Queremos un censo transparente, queremos un censo para, de alguna manera, mejorar nuestros departamentos, nuestras regiones, porque esto, de alguna manera, también es una esperanza para varios municipios a nivel nacional, para el crecimiento y desarrollo, tanto en el área urbana como en el área rural. Queremos que el gobierno haga ese trabajo, así como ha comprometido la universidad y otras autoridades. Nosotros también nos sumamos, porque tenemos también profesionales en nuestras estructuras orgánicas, sindicales, para poder acompañar en este proceso transparente, técnico, del censo que se va a llevar el 2024. Si hoy tenemos un espacio o un escenario de discrepancia en el tema del censo, estoy seguro que el pueblo boliviano, las organizaciones sociales, instituciones, como varios alcaldes, se han sumado, se han sumado a nivel nacional, como el propio alcalde de Santa Cruz, se ha sumado a este trabajo. Creo que es claro y concreto su postura. Necesitamos ese tipo de autoridades, que se sumen a la verdadera reactivación económica y productiva. No estamos para conflictos. Es más, a puertas de la crisis mundial económica. Va a haber un sabotaje económico. No estamos para conflictos. No estamos para conflictos. No estamos para conflictos. Gracias.